Hola, hola, ¿qué tal? Hola, amigos, bienvenidos a su programa Zona Infinito. Mi nombre es Paulina y estoy muy contenta de estar con todos ustedes, de recibirlos en un programa más con todos ustedes. La verdad es que estamos muy contentas por compartir el tema del día de hoy. Y antes de darles el título del tema, primero, que se presente mi compañera de un lado, que es... Yo soy Mariana, Mariana Ramírez, y yo soy su hermana, no más, soy su compañera, soy su hermana de... Perdona, no más. O sea, sí, hermana, compañera, confidencia, alma gemela. Con esas... Que hay durante la semana, la cual también es súper nutritiva y, pues, la verdad, estamos muy contentas de que estén con nosotros el día de hoy. Y, igual, también puedes seguir en contacto con nosotras en Zona-Infinito. Y, pues, realmente estoy muy agradecida de estar otro día más aquí. Acuérdense de dejar sus comentarios. ¿Por qué? Porque al final, dentro de... durante todo el programa y también al final y durante la semana los tenemos presentes a cada uno de ustedes que dejan sus comentarios y sus... Y sus intenciones y es que tienen y participan durante el programa para, igual, pues, conocer qué piensan al respecto y demás, ¿no? O sea, creo que está padre armar ese diálogo con ustedes y recuerden que vamos a orar por ustedes. Así es. Y, bueno, antes de entrar ya de lleno con el tema del día de hoy, la verdad es que les agradecemos a todos los que nos están compartiendo, los que nos dejan sus comentarios a lo largo del programa y a lo largo de la semana, que nos regalan un like, que nos regalan por ahí sus saludos, que nos regalan un compartir. De verdad, muchas gracias porque sabemos, o sea, nos hemos percatado que, aparte de que la gente que se conecta y nos ve en vivo, todavía hay más gente que sigue viendo el programa después, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que nos da mucho gusto porque justamente es la finalidad, que el programa se quede para que ustedes lo puedan compartir con alguien más. De que, oye, esto que escuché hoy con las chicas Saavedra puedan compartirlo con alguien más o puedan ustedes volverlo a escuchar porque para reforzar, porque al final de cuentas a veces escuchamos algo, pero la segunda o la tercera ocasión, que lo volvemos a oír, nos deja un aprendizaje diferente, incluso para nosotras mismas. Entonces, la verdad es que nos encanta leer sus mensajes, sus comentarios al respecto y poder más fascinar. Así que no dejen de darnos likes, no dejen de dejarnos sus saludos, de dejarnos sus comentarios, que de verdad los tenemos muy, muy presentes y nos agradan y nos alegran muchísimo cuando los vemos. Entonces, Mariana, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el título del programa? Bueno, el título del programa es No te conformes y creo que algo importante al día de hoy es justo eso, ¿no? Cuando nos relacionamos con las demás personas, sobre todo en el tema romántico y cuando se trata de amor, es importante entender por qué no debo de conformarme o qué es lo que debo de considerar al momento de querer iniciar una relación. Creo que este programa va a estar muy bueno. Muy bueno, es que aparte, Samis, Mariana, de repente en programas pasados que hablábamos del amor y de la, ahora sí que esta necesidad del ser humano de amar y de saberse amado, caímos en cuenta ahí dentro de analizando qué podríamos compartir con ustedes. Llegó este tema o estos puntos a nosotras y, bueno, creo que va muy de la mano porque aparte providencialmente nos hemos topado con casos peculiares en estos últimos días de historias de historias de amor, de desamor, de obsesión, de corazones rotos, de corazones ilusionados, de tantas cosas. Entonces, la verdad es que creo que, no sé, por mi mente y por nuestro corazón paso de, creo que es algo que debemos de compartir para poder darte estos tips que te vamos a compartir, estos tips de cómo vivir una relación saludable. Pero antes de eso, recordemos que el ser humano a todos nos gusta y estamos llamados a sentirnos amados, ¿no? Y a todos nos gusta saber que alguien nos ama y a nosotros también poder dar ese amor. Entonces, desde ahí, tener muy claro que somos seres humanos, que no somos objetos. Somos seres humanos, somos personas para ser amadas. Ya lo decías tú el programa pasado, Mariana, no objetos para ser usados, sino seres humanos y personas para ser amadas. Entonces, recordando ese principio y partiendo de ahí, vamos desmenuzando poco a poco el programa del día de hoy, ¿te parece? Sí, me parece súper bien. Así es. Entonces, y yo sí me parece muy bien, yo te escucho. No sé creer. No, la verdad es que este tema, como dices, no somos objeto, no estamos hechos solamente para el uso, para, ok, ahorita tengo esta necesidad. Ahorita vamos a ver como que diferentes causas y hacer ciertas preguntas para saber en qué posición estamos para estar en una relación. O sea, desde qué, desde dónde lo estamos considerando el tener una relación. Y eso es súper, súper importante. Porque, como bien dice Paulina, estamos llamados al amor. O sea, es parte de nosotros está dentro del ser humano. Es parte del ser, del ser humano. No sé si me explica. O sea, es parte de nosotros porque ya existe ese afecto, esa naturaleza del amor. Lo vimos con nuestros papás. Lo vivimos y nos relacionamos con nuestros hermanos. Después entramos a todo este círculo social con amigos, compañeros, la escuela. Y sigue avanzando al trabajo. Y todo el tiempo es relacionarte y siempre estás en este, el querer, ese afecto, ese reconocimiento, esas palabras que te llenen tu corazón y te hagan sentir dichoso o pleno. Entonces, vamos, antes de comenzar con el primer punto, algo importante es, a ver, no somos las más expertas. Créanme que también nosotros nos hemos equivocado. Y justamente por eso, desde el aprendizaje y no decir, no, pues la verdad es que en el tiempo, tiempo atrás o en otras relaciones no me fue tan bien. Y, ah, me voy a martirizar. Y, no, a ver, ya uno toma de eso, lo toma como aprendizaje. Porque, al final de cuentas, tú tomaste decisiones, uno tomó decisiones que, en su momento, por una u otra cosa que ya vamos a ir desglosando en estos siguientes puntos, pensaba que estaba bien, ¿no? Incluso por carencias, que ya lo vamos a ir desmenuzando. Pero, entonces, a ver, si ya la regaste o si alguno de los puntos que te vamos a compartir te hacen sentido como que, ay, como que son estas red flags que estoy viviendo actualmente en mi relación, pues, bueno, piénsalo, medítalo, cuestionatelo. No somos quienes para decirte, ahorita vas saliendo del programa, cortas a tu novio o a tu novia. No. O tampoco para decirte, es que tú cometiste sus errores en tus relaciones pasadas y, pues, por eso eres una muy mala persona y por eso te va muy mal en el amor, ¿no? Me ha tocado también escuchar a muchas personas decir de que, no, pues, es que ya para qué, yo ya no confío en nadie. Este, el amor, eh, no existe. Yo no nací para amar, nadie nació. Bueno, ya. Así los educan. La verdad es que no, no va por ahí. Entonces, dentro de ese sentido es analizar todo como parte del aprendizaje que tenemos como seres humanos porque en la vida, así como se gana, también se aprende, pero no se pierde. Eso es algo muy importante. Se gana y se aprende, no se pierde. ¿Por qué? Porque hay muchos, al final de cuentas, tú tomaste decisiones. Entonces, aprende de esos, pues, errores que tú misma asumiste en su momento por el enamoramiento, por, pues, todo lo que vamos a platicar más adelante, ¿no? Entonces, vamos con el primer punto. ¿Quieres empezar tú, Marita? Sí, adelante. El primer punto es no te conformes con lo superficial. ¿Y a qué va esto? No solamente hablamos del ya sentir, de, ay, pues, ya me siento ese cosquilleo, me acelero cuando veo a esta persona, me motiva, me pongo nervioso. O sea, no es nada más en la parte del sentir, porque eso es súper importante, ¿no? Le damos muchísimo, eh, eh, como peso al sentir, ¿no? Es que, ¿cómo te sientes? Si no te sientes cómodo, si no te sientes a gusto, pues, no trabajes, ¿no? O no hagas esto. Y, en realidad, también, cuando estamos enamorados o estamos en ese punto, es, quieres, o sea, sientes, sientes, sientes y le das todo el peso y no das chance también como a, 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 a que se procese la información. Y ver si realmente, pues, estás cómodo con esta persona. Aparte, algo también importante aquí con el no te conformes con lo superficial, no solamente va a los primeros, porque sí, total, al final todos llegamos a sentir este enamoramiento y es parte de, es química que llegamos a experimentar. Pero, aquí es no solamente con lo de afuera, ¿no? Como, ay, pues, ya, este, salimos y hacemos esto y como que todas las actividades como muy materialistas, por así decirlo, no entrar a la profundidad de conocer realmente el ser del que tienes enfrente de ti y conocerlo a profundidad como, como persona, ¿no? Creo que también va por ese lado. Sí, y, ¿sabes? Un punto importante dentro de este, de este primer, de este primer tip, de no te conformes con lo superficial, tampoco te queremos decir de, ay, no, no te fijes, o sea, no, no importa si no te gusta, no, la persona te tiene que atraer, ¿no? Sí, claro. Tiene que gustar la persona, ¿no? O sea, tienes que sentir cierta atracción porque tampoco es como de, oye, pues, no me gusta, pero, pues, a ver, ¿sí? Sí, claro, hay sus excepciones para todo, pero tiene que atraerte la persona, eso es una realidad, ¿no? Porque tampoco vas a forzar algo de que, ay, pues, es que si no te atrae, ¿por qué? Porque, a final de cuentas, como decías, es algo químico, o sea, sí, o sea, tiene que suceder. Ahora, no significa que tampoco vas a dejar de lado la importancia de, bueno, como lo que importa es lo de adentro o la mente, entonces, voy a dejar de ser detallista. A final de cuentas, estás en la etapa del enamoramiento, ¿no? Los mensajitos, los detalles siguen siendo importantes, pero no es la base del noviazgo, no es la base de la relación. Sin embargo, sí es importante. Entonces, no puede ser el único, lo único que los mantenga unidos, pero tampoco no puede dejar de existir. Entonces, dentro de este punto de no quedarnos en lo superficial, hay algunas preguntas que queremos compartirte que te pueden ayudar a analizar tu relación, dependiendo de la etapa en la que te encuentres, un mes, seis meses, año y medio, dos años, o sea, para cuestionarte ciertas cosas de lo que estás viviendo ahorita, ¿no? La primera es, ¿qué es lo que admiras de tu pareja? O sea, a ver, ¿qué es lo que admiras? A ver, no me había puesto a pensar verdaderamente qué admiro de mi pareja. Si admiras su fortaleza, su resiliencia, su humildad, su bondad, o sea, ¿qué admiras? No necesariamente tiene que ser una sola cualidad, pueden ser varias virtudes. ¿Qué es lo que más admiras de esa persona? ¿Qué has aprendido en el tiempo que llevan juntos? Insisto, sea un mes, sean seis meses, sean dos, tres, cuatro años, ¿qué has aprendido en este tiempo que llevan juntos? Si tus respuestas a estas primeras dos preguntas te están costando trabajo o son casi nulas, entonces es momento de cuestionarte el proceso o la madurez en tu relación y por qué estás con esa persona, ¿sabes? Sí, totalmente. ¿Y otras dos quieres decir la siguiente? Sí, claro. Yo lo comparto. ¿Qué es lo que más atesoras de la relación? ¿Qué es aquello que dices? No sé, a veces escucho, no sé, a mi papá, a mi mamá o a mis tíos, cuando recuerdan como ciertos anécdotas o ciertos momentos en que para ellos fue como la relación se fortaleció. Y también he escuchado en otras historias de personas cercanas a mí que veo el amor que ellos tienen y se tienen uno al otro por todo lo que han logrado experimentar, no necesariamente algo malo tiene que ser, sino también cosas positivas, pero que pudieron enfrentar juntos como pareja. Entonces, si hay algo que digas, esto lo vivimos y lo afrontamos juntos, fue bueno, fue malo, fue regular, como haya sido, pero es algo que hizo que esta relación se uniera más, creo que también es algo muy importante. Y otro punto es, ¿qué queda? Y esta es una pregunta muy importante, porque creo que al final eso es lo que va a llenar esa relación del amor que en algún momento pueda llegarse a ver en una situación de crisis o en una sequía, ¿no? Porque es importante saber que hay veces que simplemente se acaba, como dicen, se acaba el vino y hay que fortalecer el amor. Entonces, la pregunta aquí para saber si esto se está creando, se está formando, es ¿qué queda entre ambos cuando se deja de lado todo lo material y lo físico? ¿Qué es lo que los mantienen juntos como pareja? Y que dicen, ¿sabes qué? Es que esta persona me suma en este sentido y me permite desarrollarme en ese sentido y me encanta ver que esa persona se desarrolla en este otro sentido y me veo con esta persona. O sea, al final le sería tonto pensar que las personas se mantienen en el mismo nivel de madurez. Vas creciendo con tu pareja, vas evolucionando. Entonces, eso no quiere decir que porque uno va cambiando y creciendo y madurando, pues simplemente, como dicen, ¿no? Cuando se separan las parejas es como, ¿no? Pues ya vamos por diferentes caminos. Sí, sí, sí puede pasar, pero cuando ya estamos hablando de a lo mejor un matrimonio, cuando algo ya más consolidado y más cuando tienes la presencia de Dios en esa relación, eso de simplemente el amor nos llevó por diferentes lados, no es verdad. Simplemente es que en ese momento ya te das cuenta que no era, pues por ahí, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Que no estaban unidos por las razones. Exactamente. Por razones reales, sino por razones superficiales. Superficiales. O sea, realmente el tema material, el tema físico. ¿Cuántas relaciones? Nosotros que estamos en el área de finanzas, nos hemos topado con parejas en donde el tema medular para tomar decisiones si continúan juntos o no es el financiero. Completamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, a ver, mi realidad es esta, yo planeo construir esto y ves que la otra persona no está pensando hacia la misma dirección. Y a mí en lo personal me ha tocado que personas cercanas, después de acercarse a nuestras sesiones de finanzas en parejas, terminan tomando decisiones de es que yo no me veo con esta persona para toda la vida y empiezan a darse cuenta de varias red flags. El empujoncito que le dimos de finanzas fue como de el detonante, pero después ellos y ellas mismas analizan de, ay, no tiene esto, no tiene, o sea, ya más cosas que en su momento pasaron por alto. ¿Sí? Entonces, también analizar como este punto dentro de lo material, de lo físico, ¿hasta dónde? Y creo que eso se une mucho al siguiente punto justo. Exactamente. Dale, dale, dale. Justo el segundo punto que nos dice, no te conformes con un amor mediocre. ¿Y qué es un amor mediocre? O sea, es el que ofrece una persona que un día quiere y al otro no. Que un día te dice te amo, pero al otro día te falla. Que un día te promete que no va a volver a hacerlo, que no te va a volver a mentir, que no va a volver a engañar, que no te va a volver a incluso a golpearte o humillarte y vuelve a hacerlo. ¿Sí? Entonces, no te conformes con un amor mediocre porque tú naciste, porque nacimos, fuimos hechos para un amor completo. ¿Sí? Tanto para darlo como para recibirlo. Entonces, si ya no lo están dando, hablando cristocéntricamente que es Dios, pues, ¿por qué no voy a esperar lo mismo también de un ser humano? Ojo, es un ser humano que se puede equivocar. Pero entonces tú también tienes en tus manos la decisión de continuar con esa persona o no continuar con esa persona. Por eso el noviazgo es una etapa muy importante que tiene que, ahora en estos tiempos, darle, darle, dársele la seriedad que merece. Ya ahorita ya el tema de noviazgo está muy como oxidado. Ya no se le da el valor que debe de tener el noviazgo, para donde se deben de tocar puntos como estos. No, y creo que a lo mejor sí se le da el valor que tiene el noviazgo. ¿Por qué? A ver. Porque actual. A ver. No, no, sí se le da el valor porque al final seguimos viendo que no le llaman noviazgo a lo que tienen. Ah, bueno. ¿Sabes? Ah, ya te entendí. No le quieren llamar noviazgo, entonces es andamos quedando, y entonces es el casi algo, y entonces total, que total no concretamos y no nos llegamos al noviazgo porque estamos en ese andamos viendo, hay que fluir, y al final, o sea, y no estoy proyectando absolutamente nada, pero es que aquí no nos vas a andar exhibiendo. No, pero nos da tanto miedo y tanto pavor llamar que del noviazgo el papel que tiene y relevancia que tiene nuestra vida, porque nos habla de mayor compromiso, y no solamente hacia la otra persona, sino hasta hacia con nosotros mismos, porque nos exige buscar y ser nuestra mejor versión para la otra persona, y entonces sumarle a la otra persona. De otra manera, estamos viviendo en la mediocridad. Exacto, y justamente lo que decías para no ir tan lejos y no esto, ¿no? El tema del hashtag, el casi algo, o sea, 100% el casi algo. No, y es que sí está oxidado, es que sí está oxidado, porque el noviazgo sí está oxidado porque simplemente no se logra llegar a ello, y al final nosotros... Es que ya dicen que no estamos ventaneando la gente. Pero es que, o sea, a lo que voy reforzando es, o sea, alguien, o sea, no puedes estar con alguien o pensar que puedes formalizar algo con alguien que le da igual si te ve o no te ve, que le da igual si te escribe o no te escribe, que le da igual si te miente o no te miente, si te oculta cosas. O sea, una persona que ofrece un amor a medias es la que no tiene ni idea de qué es lo que quiere una relación y tampoco le interesa descubrirlo. O sea, no solamente no quiere una relación, o sea, o no sabe lo que quiere una relación, tampoco quiere descubrirlo. O sea, creo que me duele más la segunda opción, ¿sabes? Porque, bueno, a lo mejor no está seguro, pero que no quieras tú intentarlo, porque a lo mejor traes heridas o traes relaciones pasadas, tóxicas, en donde a lo mejor no has trabajado bien en terapia, en donde a lo mejor no las terminas de sanar, porque todos estamos en un proceso de sanación, nadie estamos completamente ya transformados ni convertidos, es una transformación y una conversión constante todos los días, pero yo decido hacer un cambio. Pero en esto, si yo le sumo que no me interesa descubrirlo, que no me interesa acercarme a la terapia, que no me interesa sanar, oye, para poder estar con alguien, para ser mejor, ese mejor hombre, esa mejor mujer para esa persona, entonces estamos cayendo en un amor mediocre. Completamente. ¿Y cuáles serían, Paulina, las preguntas que hemos de hacernos? Para saber si estamos en una, digo, al final, algo para ir también creciendo en la relación y fortaleciendo una relación, es, y lo escuché y lo he escuchado en muchas, muchas, muchas personas que me dicen, es que al final una relación está basada en tener esas preguntas, o esos momentos de tener una conversación incómoda, porque esa conversación incómoda que a lo mejor viene justo de la necesidad de saber las intenciones de las dos partes, pues es necesaria, porque al final de ahí vas a saber si realmente existe la posibilidad de que ese amor siga creciendo, o que simplemente, pues, no, estamos estancados en esta parte de vivir un amor mediocre, que es lo que justo no queremos, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas podemos llegar a hacer si estamos en una situación de estas con nuestra pareja, igual como dices, en cualquier momento? ¿Qué buscas con esta relación? ¿Qué estás buscando? ¿No? ¿En qué, en qué, en qué, cuáles son tus intenciones? ¿En dónde estamos parados las dos personas? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Cómo que te gustaría llevar la relación? ¿Cómo te gustaría que se fuera dando y avanzando? Igual algo súper importante, y creo que es una pregunta muy relevante, es ¿qué es el amor para ti? Porque al final, pues, si todos tenemos la idea o la concepción, o creemos, hoy que estamos en el diplomado, decían como, es que todos sabemos quién es, qué es el bien, y todos, no más bien, todos sabemos que queremos el bien, pero cuando nos piden definirlo, no sabemos cómo. Y siento, es lo mismo, todos buscamos y queremos el amor, pero cuando nos piden definirlo, pues no, no sabemos cómo. Porque al final, nuestras experiencias han sido muy, muy diversas, dado nuestras circunstancias, y como dices, ¿no? Nuestras heridas y nuestra historia de vida. Entonces, ¿qué piensas, Polina? No, claro. Y aparte, digo, de entre estas preguntas que le estamos compartiendo, o sea, es para tener una buena e incómoda conversación. O sea, no va a ser cómoda el hacer estas preguntas. No las vas a hacer en la primera cita, bueno, maybe sí. Sí, pero sí es importante que en el arranque de la relación que estás conociendo a esta persona, tengas una claridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué idea tienes de un noviazgo, no? O sea, si simplemente con la palabra y a la otra persona, si a hombre o a mujer, porque también las mujeres ahorita ya tampoco se quieren comprometer. Sí, no, no, no. A veces nada más dijimos, no, pues el hombre no se quiere comprometer. Perdóname, pero también hay mujeres. Entonces, conozco varias, déjeles, saco la lista. Ah, gracias. Conozco varias que la verdad es que no se quieren comprometer. O sea, no, digo, solamente para ver que es por ambas partes. Porque muchas veces creemos que el que no quiere comprometerse es el hombre. Y hoy en día, muchas de las que me ha tocado escuchar que no quieren un compromiso son las mujeres. Entonces, verdaderamente, otro cuestionamiento que sí o sí en algún punto, si estamos hablando de una relación cristocéntrica, querigmática, con Dios en el centro, pensando en el bien mayor para la sociedad, que es la familia, crece en el matrimonio, ¿sí? O sea, ¿cuál es tu postura ante el matrimonio? ¿Defiendes un para siempre? Porque también me ha tocado escuchar personas que, parejas que dicen, no, pues nos casamos, pero pues, ¿quién sabe si funciona? O sea, si desde que ya estás pensando en el matrimonio, traes estas inquietudes de, pues, a ver si sí funciona y a ver si no. Convuelveme, convuelveme. ¿Cuál, bebé? Pásenme, pásenme los tips, ya me voy a casar. ¿Qué tips me...? Voy a entrar a mi primer matrimonio. Ah, sí. ¿Cómo tú no contestes? Creo que algo así de que, tips para mi primer matrimonio, ¿cómo que el primer matrimonio? O sea, desde ahí, desde el meme, desde la comedia mexicana, o sea, ya estamos cuestionándonos, ya estamos ahí, aunque sea humor, ya poniendo de, oye, puede que sea el primero, a lo mejor vamos a terminar casando tres veces, porque ya lo normalizamos. Y ojo, nada en contra de las personas que se han casado más de una vez, eso es punto y aparte. Pero, a ver, crece en el matrimonio, defiendes un para siempre, estás dispuesto a esforzarte, a no vivir un amor desechable en el que a la primera, ¿sabes qué? Bye. Ante alguna crisis económica, bye. Ante una crisis de salud, bye. Ante una crisis donde el primer hijo o alguno de los hijos tiene una situación de discapacidad, bye. Porque también nosotros que tenemos hermanos con discapacidad, nos tocó ver muchas veces en el colegio de Dani, que muchas familias terminaban separadas, tanto papás como papás solteros, como mamás solteras, porque la pareja no quería estar cerca de su hijo con discapacidad, porque pues no, decía que no podía ser papá o mamá de un hijo con discapacidad, o sea, desde ahí. Entonces, estos cuestionamientos van a ser incómodos, claro que van a ser incómodos. Completamente. Y todavía van a incomodar más cuando la persona no está buscando esto, ¿sí? Entonces, ¿es un alma de doble filo? 100%. ¿Es fácil tener este tipo de conversación? No. No, completamente no. ¿Pero qué es lo que estás buscando entonces? No, y es necesario hacerlas. Al final también es un, ok, ¿qué tan firme? Y ese es otro de los puntos que vamos a hacer. ¿Qué tan firme voy a hacer a mis convicciones y a mi forma de pensar y tener congruencia entre lo que digo, hago y pienso? Y eso, al tener congruencia, me permite decir, ¿sabes qué? Voy a hacer estas preguntas y voy a ser completamente honesta y objetiva conmigo si la persona está o no en esta situación o en esta posición? Y si no, pues ni modo. Y darle y cambiar y mover de página y seguirle, porque al final Dios tiene algo preparado para ti muchísimo más grande de lo que tú misma o tú mismo puedes pensar para ti. Entonces, no tengas miedo a eso porque el plan de Dios es tan relevante para ti y tan importante que al final, aunque uno tenga ese miedo, esa angustia, ese qué va a pasar o esa incertidumbre de no saber si va a llegar o no va a llegar, va a llegar porque Dios lo tiene, tiene ese plan perfecto para ti. O sea, creerlo con certeza. Y dentro de ese plan perfecto también está el que es importante que no te compres la idea que tú vas a cambiar a la otra persona. No va a ser por arte de magia. Porque no, pues es que en un principio me dijo que esta persona no se quiere casar. Pero yo no voy a hacer cambiar de opinión. Ay, no. No, o sea, amiga, date cuenta, no va a pasar. O sea, no hay manera. Si la persona ya te dijo que no, no digo que a lo mejor haya casos, pero entonces, porque también lo hemos visto, de personas que no se quieren casar, que terminan convenciéndolas para que se casen, pero ni siquiera, ni practican la fe católica, ni creen en Dios, y se terminan casando por medio de trámite social, por la iglesia. Y entonces vemos muchas, donde lo único importante es la fiesta y la borrachera que se ponen. Eso es lo único importante. Yo sé lo que vemos todos, o sea, no digo todos los días, pero constantemente en nuestro círculo. Este fin de semana sí se casó. Este fin de semana se casó mucha gente. Pero este año hemos visto mucho que eso, que realmente, o sea, hemos visto matrimonios jóvenes en donde a lo mejor una sí es medio católica, practicante, y se dio al tema de casarse por la iglesia con alguien ateo, que se dice a sí mismo ateo, y dices, oye, a ver, ¿cómo? Entonces, ¿dónde está? O sea, ¿qué significa el matrimonio para ti? Entonces, no tienes una claridad de lo que es el matrimonio, que es el sacramento. Pero vamos con el siguiente punto que va muy de la mano. ¿Cuál es? 10. No te conformes con una persona que está contigo para no estar solo. Y creo que eso es súper importante porque muchas veces estamos con la necesidad o el simple hecho de decir, ¿sabes qué? Pues, o sea, quiero salir de este núcleo familiar que me es súper tóxico, quiero salir de esta situación. Y entonces agarras este gancho que se convierte en tu pareja y al final es llevarte todas esas broncas y esas situaciones que tienes, que no has resuelto, a transmitírselas a un tercero que nada nivela en el entierro de tu situación personal. Entonces, muchas veces permitimos esto por la soledad que experimentamos y por no sentirnos suficientes y tranquilos con lo que somos, ¿no? Muchas veces estamos así. Y es tan importante aprender a estar solos para saber amar que creo que de ahí mucho, pero mucho de las relaciones que existen actualmente serían más conscientes al respecto. O sea, no hay manera en que tú entres a una relación, o bueno, si hay manera, si las hemos visto y hemos visto sus consecuencias, ¿verdad? Pero no hay manera en que nosotros podamos entrar a una relación si lo estamos haciendo desde nuestra necesidad de vínculo o nuestra carencia de afecto y entonces, pues, unirte a una persona y es un círculo vicioso del cual no sales, ¿no? Dice aquí, hay que enamorarse de uno mismo primero, aprender a manejar nuestras emociones primero nosotros, a saber llevar nuestro dolor, a caer y levantarnos y entender nuestra situación personal, cómo estamos emocionalmente, sanar y aprender a perdonar. Porque entonces así es como si entregáramos, digo, hay una canción, ay, ni me acuerdo cómo se llama, ay, ni voy a decir para qué digo, siempre digo algo y una referencia y se me olvida. No, es una de reggaetón, ay, uy, aquí. Se llama Deco, el cantante, pero dice de que arreglé mi corazón y te lo entregué. O sea, me fui a arreglar mi vida o arreglar mi corazón y te lo entregué en un dos por tres, algo así se llama. Ya, el comercial, ¿no? Pero a eso me refiero, o sea, no puedes entrar o sí puedes entrar, pues, pero no es correcto porque al final el único que sale ahí dañado y más dañado es, eres tú, ¿no? Eres tú, tu corazón y tu situación personal. Sí, claro. Y no dudo que, obviamente, para Dios no hay imposible y el tema de la sanación es una, lo que le decía en un principio, es una sanación constante, es un proceso, un proceso, un proceso constante de todos los días de trabajar, pues, diariamente, para tener un corazón sano, ¿no? Un corazón que vaya curando las heridas. Entonces, dentro de este proceso, claro que nos vamos a caer, pero el tema es saber levantarnos, aunque se escuche muy cliché, pero si no nos damos ese autorrespeto, ese amor propio, no vamos a tener ni la más mínima idea de cómo gestionar nuestras debilidades para poder amar esas debilidades y que, por tanto, la otra persona también las ame. Porque entonces esas debilidades, si yo no las ubico, las conozco y las reconozco, ¿cómo voy a pedir que la otra persona me ame con mis virtudes y mis debilidades? O sea, ando un poco trabada, amigos, con mis virtudes y mis debilidades. Entonces, tengo que preparar mi corazón 100%. O sea, hay que pulirlo, hay que lijarlo, hay que pintarlo, hay que dejarlo, pues, listo, ¿no? Y dar ese salto de fe. Ojo, no va a llegar la persona, bueno, o sea, sí va a llegar esa persona que Dios tiene preparada para ti, pero esa persona, lejos de, es una frase que compartí hace ya unas 2, 3 semanas en mis redes sociales, que el punto no es que encuentres a alguien que te haga sentir mariposas, porque al final de cuentas es un efecto químico y que, y no es malo sentirlo, sino alguien que te, o sea, porque lo vas a sentir cuando estés con esa persona, pero alguien que te transmita paz, incluso no estando aquí contigo 24-7, que sepas que puedes confiar en esa persona, que te transmite seguridad, que te transmite, pues, esa, tranquilidad de que tu corazón va a ser resguardado porque se ama y te ama. Y entonces, dentro de este proceso de no quedarnos con alguien o no estar con alguien solamente porque tengo miedo de estar solo, de estar sola, de verdad, créanme, y yo lo he visto muchas veces, las personas que terminan con alguien por no, por tener miedo a estar solas, son las que, desgraciadamente, más lastimadas terminan, ¿sí? O por, dabas un ejemplo, ¿no, Mariana? De que, oye, es que yo ya me quiero salir de mi casa, es que mi casa es un caos, es que, y pues, su álbum la de escape es o irse a vivir con la persona o casarse con la persona, uno, para escaparte de tu, de tu realidad, que no quieres sanar, ¿sí? es tan poco mi valor, que si yo no me caso con esta persona que, pues, es, es este, buen hombre, es proveedor, es, pues, cumple como el checklist básico, pero no es tu checklist, es el checklist que la sociedad te dice, pues, me caso con él, porque, pues, para encontrarme otro, pues, mejor este. Y, ¿cuántas veces, no? Muchas. O sea, a mí me ha tocado esta historia, no es una persona en particular, o sea, la he escuchado y yo creo que en los últimos dos años, fácil, unas cinco, seis veces, de verdad, o sea, entonces, dentro de este punto, ¿cuáles serían algunas de las preguntas que pueden ayudarnos dentro de este análisis de nuestra relación, Mariana? Totalmente, miren, unas preguntas que pueden ayudarnos, cuando busco, o estoy en este, en una relación, o estoy vinculada con alguien emocionalmente, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Dónde lo estoy? ¿Desde dónde lo estoy decidiendo estar con esta persona? ¿Qué me impulsa a querer compartir, a compartir mi vida con la otra persona? ¿Qué es? Y ser completamente honestos con nosotros, ¿por qué? Porque es importante tener esta conversación contigo y decir, honestamente, yo estoy con esta persona porque sé que me va a dar estabilidad económica. Esa es la, o sea, buscar con exactitud qué es la razón por la cual estás con esa persona. El amor, la soledad, el anhelo, el desespero, que es aquello que te está impulsando a seguir en esa relación o te mantiene ahí en esa relación. Y súper importante, me amo a mí mismo tal y como soy, o sea, realmente puedo mirarme al espejo y decir, soy bello, soy bella, así como Dios me hizo y me creo, soy hermosa y me acepto. Digo, también entra un punto en donde hay que cuidarse, hay que ver por nuestra salud y siempre buscar estar bien, pero no en un sentido superficial ni también muchas veces, cuántas veces no te miras al espejo y es como ni siquiera te, ni siquiera te pones a verte realmente, o sea, no te, no lo haces de manera consciente, no, y muchas veces ni siquiera lo haces de manera consciente, a mí me ha pasado que simplemente es como ah, sí me veo y estoy en mi rollo pero no me observo con detenimiento para saber quién soy, quién está enfrente del espejo y muchas veces como si ni siquiera yo me puedo ver al espejo o no me doy ese espacio para verme al espejo, mucho menos las demás personas me van a ver o me van a ver desde donde yo me estoy percibiendo. Entonces, me amo a mí mismo tal y como soy que estaría dispuesto a dar por otra persona, ¿no? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque muchas veces pues estamos así como pues aquí llevamos la relación, la publicamos que la estamos pasando padrísimo, que estamos súper felices y al final si realmente requiere algo más esa relación en cuestión de entrega por parte tuya no lo haces, ¿no? Es como ay no, pues hay que se arregle el, hay que se arregle ella. Es su problema. Es su problema. Yo no me meto en sistemas familiares, a ver, una cosa es que le respetes, pero otra cosa es, no, es que, no sé, hace tiempo, no, obviamente, la verdad es que tengo de repente un cerebro de Dori, ¿no? Entonces, la verdad es que si me preguntan de quién está hablando ni siquiera me acuerdo, pero escuché una, una historia en donde era un tema, la, creo que el mamá o la papá, la mamá, la mamá o el papá, la mamá o el papá del novio estaba teniendo como complicaciones de salud y la novia platicaba de, no, pues es que está allá con su papá en el hospital, no sé qué, y yo, ¿y por qué no estás ahí con él? No, 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 es que yo ahí no me meto, y yo, ¿cómo? No, 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 es que él dice que el tema de su familia lo ve él y pues yo acá, y yo, no estoy diciendo que tuvieran una semana de novios, tenían como tres años, y yo, a ver, espérame, o sea, ¿cómo que, o sea, a final de cuentas, si estás con esta persona de ya de tres años, lo estás acompañando en la salud y la enfermedad no solamente propia, sino de terceros, o sea, lo estás acompañando porque a final de cuentas es un duelo en la enfermedad, que, ay no, es que yo, él me dice que no, que hay, entonces, si no te deja entrar en su núcleo, y no porque a la semana ya sea súper amiga de la mamá, no, 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 pero en su núcleo de un tema tan delicado como la enfermedad de un familiar, pues entonces, ¿qué esperas en un futuro? O sea, ¿sí? Entonces, a lo que voy es verdaderamente sí analizar dentro de estos parámetros qué es lo que quiero o lo que estoy dejando de hacer, ¿no? Oigan, tenemos varios saludos, gracias, tenemos aquí a varias personas conectadas, gracias, un saludo a todos ustedes, entonces, a ver, tenemos comentarios y saludos de Grace, dice que de su caso no vamos a estar hablando, dice que la verdad es que estamos hablando de historias en general, ¿eh? No vamos, estamos ahí etiquetando a nadie, si quieren etiquetas, ah, ¿verdad? No sé qué era. Tía Marilena, un saludo hasta su casita. Fabi, gracias por estar aquí al pendiente, por estar siempre en controles ayudándonos y dirigiéndonos, muchas gracias, Juan Vega nos pone miedo al compromiso con él, al compromiso como tal, no hay que ponerle etiquetas a esto, exacto, miedo al compromiso, ¿no? Sí, que le ponemos estas etiquetas del casi algo, de la la la. Sí, digo, usamos estas frases porque es como que las frases de tendencia, pero al final es el miedo al compromiso, ¿no? Literal. Animador bíblico Valentín Benítez dice que saludos desde Paraguay, América del Sur, hermoso tema, muchas gracias, Valentín, saludos hasta Paraguay, qué padrísimo. Juan Vega también nos dice, dicen que el amor no es amor sino duele y hoy lo que menos se quiere, ay Dios mío, lo que menos se quiere es que duela, por eso no se llega a formalizar eso del noviazgo porque el noviazgo es la primera etapa para el matrimonio y si desde ahí se está mal, ¿qué se espera para el matrimonio? Exacto, o sea, tenemos miedo al dolor, pero a ver, les decía hace un momento, o sea, hay que dar ese salto de fe, a final de cuentas, por eso en inglés el término lo leí hace tiempo que es fall in love, o sea, es caer en el amor, o sea, tienes que tirarte, o sea, no es como de pues como que medio caigo, o sea, es un salto de fe, te van a lastimar pues probablemente, o sea, es el riesgo, a final de cuentas no vas a conocer a la persona por un mes de estar saliendo con esa persona, pero estás decidiendo conocerla más a profundidad, conocerse mutuamente más a profundidad, cuáles son sus ideales, sus sueños, sus anhelos, para poder tomar decisión en este primer paso que es el noviazgo y posteriormente si esta etapa le damos el respeto, la seriedad que merece, claro que el matrimonio se va a construir y ojo, también a pesar de esto hay cosas que a lo mejor no salen también, pero minimizas el riesgo, ¿no? Completamente. Roger Bárcenas también nos manda saludos desde San Diego, California, saludos, Juan Vega también nos dice que no le pidas a Dios una gran mujer hasta que le demuestres que eres un gran hombre, amarte para amar, respetarte para respetar, totalmente de acuerdo, Juan. Pilsavedra, saludos hasta la casa, Alejandra, Ale Villa, muy buen tema, el amor es una decisión y no cosa de sentir siempre bonitos, muchos saludos, Ale, exacto, es una decisión, si lo dejamos, lo hablábamos el programa pasado, en simples emociones lo estamos minimizando a un sentimiento y el amor no se puede minimizar, completamente, el amor es una decisión, nosotros estamos decidiendo amar, a la otra persona, yo estoy decidiendo abrirme al amor, estoy decidiendo sentirme amada por Dios y por las personas que me rodean. Así es, de hecho, aquí te brincaste el de Fabi, pero bueno, no sé si no lo viste, no te preocupes, yo lo digo, tú dile, no te crees, pero ella, ella menciona justo eso, de que muchas veces nosotras decimos cómo es que él no se quiere comprometer y es que esa persona no quiere formalizar y entonces cuando tú estás en este inconscientemente, como ella dice y al final el subconsciente trabaja y hace lo suyo y entonces tú estás en esta unión constante con personas que no se quieren comprometer, que no pueden comprometerse por X o Y razón y al final inconscientemente tú eres lo que estás llamando o te acercas a estas personas porque sabes que al final no va a salir algo de ahí, entonces tú vives como tranquila de que al final también es una manera de echarle la bolita al otro pero en realidad eres tú también que te quieres ahí como que medio tapar los ojos o no verlo con claridad de que también eres tú una parte de responsabilidad de estar con una persona que no se quiere comprometer porque inconscientemente tú tampoco te quieres comprometer entonces es un constante de estar ahí me pareció muy bueno y es muy cierto analizar incluso retomando el comentario de Fabi o sea por qué razones o sea a lo mejor tú tienes razones válidas de por qué bueno no válidas pero cuáles son las razones por las que no te quieres comprometer ¿sí? o sea por qué estás pasando queridas traes qué situación personal estás viviendo por la cual dices es que ahorita no puedo porque si yo en esta crisis estoy con alguien le voy a lastimar ¿no? entonces también analizar las razones del por qué no si son nada más no es que yo no quiero porque no quiero compromisos porque quiero estar súper relajado porque no me quiero presionar ah a ver eso es punto y aparte pero si es un tema personal importante fuerte ah ok pero se platica que esto va muy de la mano con el siguiente punto que dice no te conformes con una persona que no cree en el para siempre ok pum pues dale y yo sigue hablando tú no te creas no sí sí no dale 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 ok en este justamente hablábamos hace unos instantes en el hablar del para siempre muchas ocasiones en la mayoría de las veces incluso hasta en tu círculo más bien si en tus círculos se burlan entonces cuestionate qué haces con ese círculo pero bueno ese fue un paréntesis lo cerramos ¿no? este despierta burlas y miradas de incredulidad de como para siempre en tu cabeza en tu imaginación va a ser para siempre ¿no? ¿por qué? porque todo lo que nos rodea en este instante es desechable es veloz es rápido o sea ya no me gustes aquí lo dejamos ya no me atras aquí lo dejamos ya me aburriste aquí lo dejamos ya no eres divertido me busco a otra me busco a otro ya no tienes el mismo aspecto que hace unos años o sea ojo ¿dónde estaba puesta tu mirada en el amor? ¿sí? en el amor superficial que no era amor era prácticamente capricho enamoramiento este atracción o incluso única exclusivamente el tema sexual porque también ya nada más es no pues es que nada más me atrae la verdad es que a mí me encanta esta persona pero solamente me atrae para el tema sexual y ya lo demás no me interesa volvemos a lo mismo estamos cosificando a las personas ¿sí? entonces ¿por qué no creo en el para siempre? o sea verdaderamente nos esforzáramos un poquito con la misma rapidez con la que nos aburrimos del otro también nos esforzáramos para poder comprometernos un poquito a tomarle más seriedad a este punto completamente y de hecho al darle seriedad a este punto del hablar para siempre porque muchas veces es como ay como o sea no estamos hablando desde un un cuento de hadas de y fueron felices para siempre y todo fue color de rosa y todo fluyó y fue hermoso y precioso y todo no no estamos hablando de ese para siempre o sea es un para siempre de me estoy o sea me enamoré de ti te quiero me gustas quise formalizar contigo una relación llevamos tiempo juntos viviendo experiencias compartiendo diferentes momentos juntos durante este tiempo formalizan llegan al matrimonio y no estás destinado no es algo como de que ya me casé y luego luego me voy a divorciar o como decías que hasta parece como que ya lo damos por hecho que el hecho de casi casi que te casas y también por si se ofrece no es como pues vamos a calarle a ver cómo va fluyendo la cosa pues no no porque el para siempre va de una decisión de realmente querer estar con la otra persona y con toda la decisión que eso conlleva en los momentos en que no esté animado en los momentos en que no pueda en los momentos que esté cansado agotado en los momentos en que sienta ganas de tirar la toalla en momentos en que simplemente no quieras saber de nadie en esos momentos cómo vas a estar tú y cómo vas a estar para tu pareja y al final algo que nos podríamos ahorrar en todo este proceso desde el inicio de que se inicia una relación es hablarlo y tener estas conversaciones porque eso de asumir que las personas o que crees tú que como decía Paulina no, pues ahorita no se quiere casar pero igual en un futuro a lo mejor ya estando conmigo a lo mejor ya compartido tiempo conmigo va a cambiar de opinión y al final no puedes estar con la expectativa del potencial que puede tener esa persona a largo plazo o sea simplemente no tú te estás uniendo en una relación o te estás casando con esa persona con lo que hay enfrente de ti no con lo que va a llegar a ser o con lo que puede llegar a ser porque ahí te estás enamorando y te estás comprometiendo con un imaginario con un ser imaginario entonces es importante que tú hagas estas que no asumas que sepas con exactitud que dónde están parados qué está pasando si la persona piensa que cree en el matrimonio se ve contigo a largo plazo realmente se siente feliz contigo y no asumirlo creo que eso es fundamental no darlo por sentado no decir ay claro este esto es lo que yo yo sé porque ya lo conozco a ver a lo mejor tendrás tres, cinco, seis, siete años con la persona pero no puedes dar por sentado si en siete años no se han podido comprometer qué te hace creer que va a ser diferente en un futuro completamente quinto punto ya para irnos despidiendo chicos no te conformes con una persona que no comparte tu checklist de básicos de no negociables ojo no se trata de tener una lista así de que yo quiero que mi novio sea no se trata de cuáles que analices bien que visualices que ores cuáles son los no negociables que tú quieres en un hombre o en una mujer dependiendo tu caso entonces este checklist o este pack de básicos es esa lista de aspectos indispensables para ti aquellos que no vas a negociar que sí o sí tú vas a respetar porque tú estás buscando eso ojo no quiero decirte que haya si tú quieres alguien que haga ejercicio y a lo mejor cumple todo lo demás pero el tema del ejercicio no lo tiene o lo tiene muy poco no pues ya va y lo descartas no bueno tú vas a ir analizando conforme a tu madurez como adulto y a lo que estás buscando en una relación qué tanto valor le das a tu checklist de no negociables no 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 quitémoslo de la cabeza la idea de que todo se puede negociar no por ejemplo de que no pues no se quiere casar pero podemos vivir juntos o no yo no quiero vivir juntos o sea no pues lo negociamos a ver hay cosas que si vas a poder negociar como por ejemplo a dónde vas a ir a cenar al día siguiente pero no de si se quiere casar o no no si se quiere tener hijos o no bueno pues es que yo si quiero tener hijos pues el hijo que no es que eso al final a largo plazo o sea va a caer por su propio peso porque si tú dejas como que ser ligera y simplemente darle por su lado a la otra persona al final eso es algo que tú estás cargando con una con un anhelo que tú tenías y lo hiciste a un lado y al final puede que a un futuro cualquier cosita que suceda puede que seas a la gota que derrame el vaso y es cuando suceden estas crisis de las relaciones porque no fuiste firme contigo con lo que querías y dejaste así como que a la ligera ¿no? claro oigan y antes de ya terminar y bueno ir aterrizando con el tema quiero mandar saludos Mariana a las personas que nos han que nos han estado regalando like me gustas a Daniel Ramírez papito te queremos mucho gracias porque diario nos está viendo en el programa muchas gracias y bueno a ver tenemos saludos para Sandra Sánchez Miguelina Jiménez Hernán Martínez Hernán un saludo Armando Vigil Diego Baltazar Patricia Ahumada Lupita Reséndiz Roger Bárcenas Ale Ramírez Israel Mendoza Alberta Cruz Jacqueline Macías Fabiola Cepeda Rosy Orozco Ana María Arana Alejandra Villa Mariana Pulido Juan Vega Adrián Betty Muñoz Fabi Daniel Ramírez Estela Ibarra y Pili Saavedra un saludo a todos ustedes y recuerden que tanto los que están comentando como los que están dando like y que sigan dando like en los siguientes programas vamos a estar orando por ustedes ¿no? así es porque están muy presentes en nuestras oraciones y para ir terminando Mariana en dos minutos ¿cómo englobas este tema de no te conformes? creo que al final el hecho de que si te conformas o no te conformas viene de los anhelos que existen en tu corazón y tienes que darte el espacio puede ser delante santísimo puede ser un espacio en tu cuarto un momento de silencio y ser honesta contigo ¿por qué estoy con esta persona? ¿qué es lo que me motiva estar con esta persona? esta persona está unida a esto que yo busco y quiero para mi vida a largo plazo me veo con esta persona a largo plazo y ser honesta y si no estás en una relación también ser honesta en este sentido para saber qué es lo que te está impulsando en un futuro a unirte con alguien o simplemente saber si es momento o no de estar en una relación para que no hieras tu corazón y no hieras el corazón de la otra persona ay wow que profunda Mariana ahora va mi parte a verdad oigan de verdad como ustedes saben nos llevamos pues ocho años de diferencia y son perspectivas distintas pero al final de cuentas es a ver quiero escucharte entonces desde mi desde mi experiencia que tampoco es muchísima pero desde mi experiencia recordemos yo bueno yo he aprendido y esto se los quiero compartir no eres demasiado exigente si o sea dentro de tu checklist de no negociables y de todo lo que te acabamos de compartir y de aquello que anhela tu corazón si es lo que tú quieres no eres demasiado exigente de verdad solo eres consciente de lo que vales y de que eres mereces ser amada y que mereces dar y compartir ese amor con alguien más entonces tú verdaderamente sábete amado amada y eso que tú anhelas eso que tú quieres y que tú buscas en alguien más no son exigencias simplemente son los anhelos de tu corazón para tú crecerlo para tú poder dar a la sociedad esa relación obviamente tanto los noviados como los matrimonios tienen sus altas y sus bajas nosotros lo hemos visto en nuestros círculos cercanos e incluso en las relaciones pasadas pero al final le cuentas como te dije si ya la regaste en años atrás en tiempos pasados tómalo como un aprendizaje ya al día de hoy ya sabes lo que quieres y lo que no quieres qué es lo que estás buscando en una persona qué es lo que buscas de una relación tú buscas crecer compartir formar familia qué es lo que quieres entonces regálate ese tiempo para ti decide toma una decisión si ahorita estás en una relación qué es lo que quieres cómo te visualizas con tu pareja pero sobre todo abraza tu corazón para tomar la mejor decisión esto fue tu programa Zona Infinito estuvo contigo Mariana Ramírez y Paulina Ramírez nos escuchamos la próxima saludos gracias